En una par de lluvios Cuando yo te conocí Te vi llegar tan preciosa Que me enamoré de ti El tiempo fue transcurriendo Yo me clavaba más y más Fuimos amándonos tanto Sin separarnos jamás Yo te dije Tú me gustas Quería tenerte conmigo Tu amor a primera vista Que yo nunca lo creí ¿Por qué mil ilusiones Que fuéramos amantes Aceptaste sin pensarlo ¿Por qué mil ilusiones Que fuéramos amantes Tú aceptaste sin pensarlo Y sin pensarlo caíste Chiquitita Si es Reyes del Valle Y no más El tiempo fue transcurriendo Yo me clavaba más y más Fuimos amándonos tanto Sin separarnos jamás Yo te dije Tú me gustas Quería tenerte conmigo Tu amor a primera vista Que yo nunca lo creí Que yo nunca lo creí Yo por qué mil ilusiones Que fuéramos amantes Tú aceptaste sin pensarlo Yo por qué mil ilusiones Que fuéramos amantes Tú aceptaste sin pensarlo Por qué mil друзья Que si Snakeo Oh No 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 No